Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de Lógica y Proposiciones. Aunque ya hace algunos cuantos vídeos, si os acordáis, cuando definíamos una lógica, decíamos que en un lenguaje lógico teníamos que definir tres cosas. En su léxico, que eran los símbolos, la sintaxis, que era cómo se combinaban esos símbolos para crear sentencias bien estructuradas, bien formadas. Y por último, teníamos que definir la semántica, el significado de esos símbolos. Dentro de la lógica tradicional, los significados se referían a su valor de verdad. Por eso hoy vamos a empezar con la semántica y vamos a ver los valores de verdad y las tablas de verdad. En el siguiente vídeo ya vamos a ver el resto de la semántica. Y más adelante, acordaros que dije, una vez que tenemos definido el lenguaje formal, dentro del enfoque lógico, teníamos que definir alguna serie de mecanismos o reglas de lo que se llama inferencia, para poder hacer razonamiento, deducciones, inducciones, etc. Entonces, hoy vamos a empezar, como digo, con los valores de verdad y con las tablas de verdad. Y simplemente recordarnos de que en un momento dado nosotros íbamos a definir un mundo. Ya podría ser el mundo real o podría ser un mundo hipotético, podría ser un mundo imaginario, como podría ser, en el caso, por ejemplo, estudiados en un videojuego o algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que definir un modelo, un modelo que se llama, ¿no? Entonces, el valor de verdad lo que viene a decir es que cada modelo, o sea, cada mundo hipotético, va a determinar si un símbolo es verdadero o falso. Acordaros, bueno, porque tenemos una serie de letras proposicionales, por ejemplo, la P. La P, pues, podría ser, imaginaros que estamos en ese videojuego que he dicho antes, y es un videojuego de fantasía, en el cual, bueno, es un mundo en el que, pues, pueden existir magos, ¿no? Entonces, P podría ser, bueno, pues un personaje es mago. Bueno, pues esa afirmación, tal personaje es mago, puede ser verdad o puede ser mentira, ¿vale? En base a ese modelo, bueno, pues puede ser verdadero o puede ser falso, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, no tiene por qué ser tampoco modelos que sean el mundo real, sino que pueden ser modelos hipotéticos, ¿vale? Entonces, bueno, pues el valor de verdad, como digo, lo que está haciendo es asignar un significado, o sea, a cada símbolo, a cada símbolo que hayamos definido en el léxico, bueno, pues se está asignando un significado. En este caso, repito, las lógicas tradicionales, asignar un significado significaba, bueno, significa asignar un valor de verdad o de falsedad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa? Que si tenemos n símbolos, pues, ¿qué ocurre? Que vamos a tener 2 elevado a n modelos posibles. Es decir, si nosotros ahora ya, en vez de tener un modelo y definir la sentencia, lo que hacemos es lo contrario, es decir, oye, nosotros tenemos tantos símbolos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 10 símbolos diferentes dentro, por ejemplo, 10 afirmaciones diferentes. Bueno, pues en base a esas 10 afirmaciones, pues vamos a poder definir 2 elevado a 10, 1024 modelos diferentes, posibles de mundo, ¿no? En el cual, en cada uno de ellos, pues será verdad o será falso cada uno de esos símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, de nuevo, lo que he dicho otras veces, son problemas de intratables, son problemas que en general, bueno, pues vamos a tener que hacer algún tipo de, bueno, pues algún tipo de mecanismo, algún tipo de algoritmo que nos ayude a resolver estos problemas de una forma más óptima, porque, en definitiva, bueno, pues es complicado de trabajar con modelos, con problemas que son de tipo exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente para empezar, vamos a ver el valor de verdad de las sentencias atómicas. Recordad que las sentencias atómicas eran, bueno, pues por un lado estaban lo que eran las constantes, las constantes lógicas, que eran T y F, recordad, T y F era de true, false, de verdadero o falso, que eran los símbolos que íbamos a utilizar, podíamos utilizar el 1 y el 0, V y F, pero bueno, por tradición, por como aparece en muchos de los libros de lógica, como estamos acostumbrados a la informática, bueno, podíamos haber utilizado el 0 y el 1, pero él decidió utilizar la T y la F, ¿vale? T, que es el símbolo de verdadero, la constante de verdadero, bueno, pues es verdad en todos los modelos, da igual el modelo que definamos, algo que es verdad, es verdad y punto, ¿vale? Entonces, el significado que tiene la T es de verdad, ¿de acuerdo? Para eso es una constante. La F, pues lo contrario, es falso, falso en todo, en cualquier modelo, la F es falso, simboliza la falsedad, ¿de acuerdo? Para eso es una constante. Quitando esas dos, que son las constantes lógicas, pues teníamos letras proposicionales. Cada letra proposicional, como decíamos, representa una afirmación. Entonces, esa afirmación, bueno, pues dependiendo del modelo, cada modelo, ¿vale?, va a determinar si es verdadera o falsa, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una afirmación, como la de antes, tal personaje es un mago, bueno, pues dependiendo del modelo que hayamos definido, bueno, pues puede ser verdad o puede ser falso, ¿no? Pues, por ejemplo, podría pasar que estamos hablando del mundo real. Bueno, pues en principio, si hablamos de la magia tal y como se ve, pues en los cuentos de hadas o en los videojuegos de fantasía, bueno, pues sería falso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En caso de que estuviéramos en un videojuego, pues podría pasar que fuese verdadero o fuese falso dependiendo de si ese personaje es o no es un mago. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues dependiendo de la letra proposicional puede tener un valor de verdad o de falsedad. Claro, si no en un momento dado tenemos n letras proposicionales, lo que decía antes, pues vamos a tener, pues, ¿cuántas combinaciones posibles? Pues 2 elevado a n, ¿de acuerdo? O sea, como cada uno de ellos puede ser verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso, pues 2 por 2 por 2 n veces, pues 2 elevado a n, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a continuación lo que vamos a ir viendo, pues son los valores de verdad de las sentencias, ya no atómicas, sino las sentencias normales, ¿vale? Las sentencias compuestas, y, bueno, pues luego ya veremos lo que son las tablas de verdad y cómo en un momento dado se calculan los valores de verdad en base a esas tablas, ¿de acuerdo? Lo mismo, recordad que teníamos 5 tipos diferentes de sentencias, ¿vale? Para empezar teníamos la negación, ¿vale? La colectiva monaria, que en un momento dado lo único que hacía era que, bueno, pues a una letra proposicional o a una sentencia, en este caso ya aquí las P y las CURS representan sentencias, ya no tienen que ser letras proposicionales, ¿de acuerdo? Pero bueno, a una sentencia, ¿vale? Pues lo que hace es la negación. ¿Qué significa la negación? Bueno, pues que no P, ¿vale? Es falso si P es verdadero en el modelo M, ¿vale? En definitiva, si nosotros tenemos una afirmación P en el modelo M y esa P tiene un valor asociado de verdad, pues no P va a tener un valor asociado de falsedad, de falso, ¿de acuerdo? Y al contrario, viceversa, es decir, si en un momento dado tenemos una sentencia que es falsa, pues no P va a tener el valor del verdadero, ¿de acuerdo? O sea, justo lo contrario de lo que tenga P. No P lo que hace es poner el valor contrario, ¿de acuerdo? Luego tendríamos ya las conectivas binarias, ¿vale? Que en un momento dado, pues teníamos la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la conjunción era el típico I, ¿vale? Esto y esto. La disyunción era el O, ¿vale? O dos opciones, esto o esto. Y el condicional, pues recordad que era aquello de si esto, entonces lo otro. Y el bicondicional, en definitiva, pues era cuando decíamos que dos afirmaciones eran equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso, bueno, como resumen, porque ya hace unos cuantos vídeos que vimos en el enfoque lógico, entonces, bueno, por ahí recopilando. Bien, entonces, en la conjunción, ¿cómo determinamos el valor de verdad de una conjunción? Bueno, pues P y Q es cierto, o sea, es decir, la conjunción P y Q, recuerdo, P y Q pueden ser sentencia, no tienen por qué ser sentencias atómicas, P y Q es cierto, si P y Q lo son, son los dos ciertos en el modelo N. Es decir, si ambos dos son ciertos, entonces P y Q será cierto. Si alguno de ellos es falso, o los dos son falsos, entonces P y Q será falso, ¿de acuerdo? Luego lo veremos en el resumen de las tablas de verdad. Entonces, bueno, pues simplemente tiene que cumplirse que ambas dos sean ciertas, para que la conjunción P y Q sea cierto, ¿vale? En definitiva, parece algo bastante lógico, va a la redundancia. La disyunción, bueno, pues la disyunción es como quien dice casi lo contrario, ¿no? Es decir, P o Q es cierto, si P o Q es alguno cierto de los dos en el modelo N. Es decir, si en el modelo que estamos, P es cierto o Q es cierto, o los dos son ciertos, pues entonces será cierto. Pero si los dos son falsos, ¿vale? Si tanto P como Q son falsos, entonces será falso. Entonces, en este, el único caso en el que es verdad, es cuando los dos son verdad, y en este, el único caso en el que es falso, es cuando los dos son falsos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como digo, eso uno parece como lo contrario al otro. El condicional, bueno, el condicional es el más raro. Es el que a la gente le suele causar más extrañeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el bicondicional, los demás, bueno, pues parecen bastante intuitivos. El bicondicional también es bastante intuitivo. Porque en definitiva lo que dice es que P y Q es cierto si tanto P como Q tienen el mismo valor de verdad en M. Es decir, si P es cierto y Q es cierto, si P es falso y Q es falso. Es decir, si los dos tienen el mismo valor, verdad o falso, bueno, pues entonces será cierto. Si uno de ellos tiene un valor de verdad y otro de falso, uno es verdadero y otro es falso, pues entonces el bicondicional de P y Q serán falsos, ¿de acuerdo? Pero el condicional causa cierta extrañeza porque, bueno, pues normalmente el lenguaje natural es un lenguaje que tiene una riqueza semántica, es un riesgo de significados, jugamos mucho con el lenguaje. Los lenguajes naturales, pues, son mucho más amplios, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje proposicional es un lenguaje muy limitadito. Y entonces intentamos poner ejemplos de cómo funciona el bicondicional utilizando el lenguaje natural. Y eso es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la lógica proposicional, lo que viene a decirnos el condicional, simple y llanamente, de verdad, simple y llanamente, es lo que nos dice que si P es cierto, si P es cierto, entonces Q tiene que ser también cierto. Ya está. Nada más. ¿Qué ocurre? Que lo que está diciendo aquí, si es cierto, es decir, P implica Q, o si P entonces Q es cierto, a menos que P sea cierto y que Q no lo sea. ¿Me explico? Es decir, si P es cierto y Q es falso, entonces en ese caso el condicional será falso. En cualquier otro caso, es verdadero. Y, bueno, en principio, bueno, pues si P es cierto y Q es cierto, que sea cierto, y que si P es cierto y Q es falso, que sea falso, parece bastante intuitivo. Porque si decimos, por ejemplo, si te caes te vas a hacer daño, ¿vale? Pues entonces en un momento dado decimos, vale, si caerse, que sea P, bueno, si tú te caes, Q hacerse daño, bueno, pues si tú te caes te vas a hacer daño, bueno, pues es cierto. ¿Por qué? Porque tanto P como Q es cierto en este modelo del mundo, en este caso, en el caso, por ejemplo, del mundo real, entonces sería cierto, ¿no? Y decir, por ejemplo, si te caes y vas a volar, pues sería falso. ¿Por qué? Porque en un momento dado P, bueno, pues sería en un momento dado cierto, pero Q es falso, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de que tú te caigas, no vas a volar, a no ser que te caes por el agua del cantilado y entonces te empiezas a caer, y bueno, pero eso no sería volar, simplemente es estar en caída libre hasta que caiga, hasta que llegues al suelo, ¿no? Pero en definitiva, claro, ¿qué pasa? Que utilizamos el lenguaje natural para intentar, y claro, ahí choca, ¿no? Choca porque, en definitiva, lo único, tenemos que tomarlo tal cual lo he dicho, es decir, el único caso en el que P implica Q, o sea, el condicional, si P entonces Q es falso, es en el caso en el que P es verdadero y Q es falso. ¿Qué ocurre? Que ahí viene la extra mierda, ¿qué ocurre si P es falso? Si ya P del principio es falso, pues entonces da igual el valor que tenga Q, ¿de acuerdo? Porque el condicional nos dice que será cierto, ¿vale? Y aquí es donde está lo extraño, ¿no? Que la gente dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo que si P es falso? Entonces da igual lo que sea Q, que puede ser verdadero o falso, que entonces el valor del condicional es verdadero. Bueno, pues porque precisamente está definido así. O sea, en lógica proposicional se ha definido así, y ya está, no hay más explicación. Bueno, en un momento dado se pueden definir, de hecho se pueden definir muchísimos, estos son cuatro, por así decirlo, cuatro tipos de conectivas binarias, pero dependiendo de la combinación que hagamos, ¿vale? De P y Q y los valores que obtengamos, pues podemos definir incluso más. De hecho, si habéis estudiado informática, si habéis estudiado, por ejemplo, sistemas digitales, sabéis que aparte de LAN y del OR, está el SOR o el XOR, vamos, está el NOR, por ejemplo, el NAND, entonces, hay muchos más tipos de conectivas, aparte de la conjunción, la disyunción, condicional y bicondicional, hay muchas más, ¿vale? Pero el condicional se definió así, ¿vale? Se definió que el subvalor de verdad, pues está definido de esa forma. Si P es verdadero y Q es falso, entonces es falso. En cualquier otro caso, es verdadero. Y no hay que darle más vueltas, hay que aceptarlo como una axioma, por así decirlo, y ya está, ¿no? No intentemos darle vueltas con el lenguaje natural, no, porque si Q y si P... No, hay que olvidarse. Está definido así y ya está, ¿de acuerdo? Bien, como es típico en estos casos, he hecho una tabla, se llama tabla de verdad, en la que, bueno, pues, en definitiva, ponemos los diferentes símbolos, ¿vale? En este caso, como tenemos dos, porque estamos hablando de conectivas binarias como mucho, bueno, pues tenemos dos, y, bueno, ponemos los diferentes valores que pueden tener. En este caso, pues como tenemos dos, si es 2 elevado a 2, pues serían 4, ¿no? Que los dos sean verdad, que el primero sea verdad y el segundo falso, que el primero sea falso y el segundo verdad, o que los dos sean falsos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los posibles valores que pueden tener P y Q. Normalmente, pues es fácil, porque sería el primero es verdadero, o sea, el verdadero y el segundo es falso, y luego, dentro de cada uno de ellos, bueno, pues, verdadero o falso, verdadero o falso, ¿de acuerdo? Bueno, en base a eso, pues tenemos las diferentes sentencias que hemos definido, ¿de acuerdo? Las sentencias, bueno, pues la negación, en este caso he puesto la negación de P, pues ya he puesto también la negación de Q, pero bueno, da igual. La negación de P, en definitiva, lo que es cambiar los símbolos. Donde es verdadero, pues falso, verdadero o falso, y donde es falso, verdadero, donde es falso, verdadero, ¿de acuerdo? En definitiva, en la negación lo único que hace es cambiar el significado, ¿no? Uno por otro. La conjunción, como digo, bueno, por la conjunción dije antes que nada más que era verdadera cuando ambos dos eran verdaderos, y aquí lo vemos, ¿no? Es decir, si P y Q son los dos verdaderos, entonces P y Q, o sea, P y Q, P y Q, la conjunción P y Q, pues es verdadero. En cualquier otro caso, como cualquier, en cuanto haya uno de ellos que sea falso, pues será falso, ¿de acuerdo? La disyunción, el OR, bueno, pues el OR, lo que dije, solamente es falso en caso de que los dos sean falsos, ¿vale? Los dos son falsos, entonces será falso. En cualquier otro caso, en cuanto haya un valor de verdadero en uno de ellos dos, pues será verdadero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El, bueno, pues, volver al condicional después, el bicondicional, la equivalencia, pues lo que dije antes, si los dos valores son iguales, estos dos son iguales, estos dos son iguales, pues entonces será verdadero, ¿de acuerdo? Mientras que si son diferentes, ¿vale? T, F, F, T, pues entonces será falso, ¿de acuerdo? Porque en definitiva, la bicondicional lo que nos está diciendo es que P es igual a Q, porque en definitiva es eso, ¿vale? Es equivalente, P y Q son equivalentes, ¿vale? Son iguales. Entonces, en definitiva, pues es lo que se dice. El, el condicional es el que, como digo antes, nos causa extrañeza, ¿por qué? Bueno, pues que si P es verdadero y Q es verdadero, entonces es verdadero, ¿no? O sea, decir, si P es verdadero, entonces Q tiene que ser verdadero. Y en ese caso, bueno, pues tenemos el valor de verdad. Si P es verdadero y Q es falso, es el caso que decía antes, el único caso en el cual va a ser falso, ¿vale? No puede ser esto verdadero y esto es falso. ¿Qué pasa si P es falso? Bueno, que por definición se define como verdadero, ¿vale? P implica Q, se define como verdadero. Y esto es así, es un axioma, por así decirlo, se definió así. Y no hay que darle más vueltas, ni darle vueltas en el lenguaje natural y buscar ejemplos en el lenguaje natural, del español o del inglés o del idioma que utilicemos, porque no vamos a encontrar, no vamos a ver esa lógica. Es decir, es así. En definitiva, es un tipo de conectiva, se define una tabla de verdad. Podríamos definir, por ejemplo, uno que fuese aquí F, T, T, F, que sería el contrario precisamente a este, que es el distinto, cuando algo es distinto de una cosa o de otra, que creo que es el XOR, me parece, el SOR, me parece que es, si no me equivoco. Pero en definitiva, pues sería el distinto, bueno, pues sería otro tipo, ¿no? Podríamos hacer diferentes combinaciones. En base a estos cuatro, pues podríamos definir otras combinaciones, ¿no? De estos cuatro podrían tener diferentes combinaciones. ¿Qué ocurre? Que si os dais cuenta, pues en definitiva podríamos tener hasta 16. O sea, en pareja de dos, pues podríamos tener hasta 16. De hecho, existen 16. Y como digo, sistemas digitales, pues se definen, por lo menos yo cuando estudié la carrera, pues se definen los 16, y son las puertas lógicas, las famosas puertas lógicas y demás, que teníamos el AN, el OR, el XOR, el NANT, el NOR, en fin, todo ese tipo de puertas lógicas, ¿de acuerdo? Y entonces se puede definir. Pero bueno, en lógica, lo que es en lógica proposicional, pues nos quedamos con estos cuatro más la negación, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo claro, simplemente como digo, aunque que os extrañeza, esto es así, estos son los valores de verdad, esta es la tabla de verdad, así se calcula y ya está, ¿de acuerdo? Bien, he querido hacer un ejemplo, ¿vale?, de cálculo de valores de verdad. Realmente, esto es un poco lo interesante de todo esto. Es decir, cuando estamos en un momento dado tratando con la lógica, pues al final lo que vamos a hacer, pues ir comprobando y comprobando, perdón, comprobando y comprobando, para ver, bueno, pues en qué casos es verdad, en qué casos es falso y demás. Me he inventado una sentencia, de hecho la he hecho al azar, en principio, o sea, me he inventado una sentencia, aquí la veis arriba, como dije, aparte de los símbolos lógicos, bueno, las letras proposicionales y demás, y las conectivas y demás, bueno, pues existen también los paréntesis precisamente para agrupar y para, bueno, pues clarificar, también es verdad que también sirve para, bueno, pues cambiar la precedencia, la asociatividad y demás, pero bueno, en definitiva, para ver si de esa forma se veía un poquito más claro, o sea, que en definitiva los paréntesis simplemente sirve para agrupar estos dos, esto de aquí y de aquí, esto de aquí, y todo esto para agruparlo todos juntos, ¿de acuerdo? Pero en definitiva es lo mismo, ¿vale? Si lo hubiera quitado los paréntesis se podría hacer también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo he hecho así, pues simplemente porque si pones aquí P y Q y luego una implicación R y no P, pues no sabes si esta implicación va Q con R o va con P con P, en fin. Ahora hay que definir la precedencia, por así decirlo, como hicimos en su día, que, bueno, se puede definir y se puede escribir en base a esa preferencia, precedencia, perdón, bueno, pues lo he hecho así, ¿de acuerdo? He puesto una que no sea trivial para que, bueno, pues veamos un poquito, sea un poquito más complejo y podamos ver. Primera cosa que me interesa que veáis. Como os dais cuenta, antes ya teníamos dos, dos símbolos, P y Q, y teníamos cuatro líneas. En cuanto hemos metido uno más, R, ahora ya tenemos cuatro, tenemos ocho. Es decir, se ha duplicado el tamaño de la tabla en cuantas líneas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si tenemos cuatro, ya vamos a tener ocho, vamos a tener dieciséis. Y si tenemos cinco, vamos a tener treinta y dos. En la media, dos elevado a n, lo que decíamos. ¿Qué pasa? Que cuando tengamos, estemos trabajando con unas cuantas sentencias, y es muy fácil, es muy, muy fácil tener, pues incluso cien sentencias, por así decirlo, pues ya vamos a tratar con problemas intratables, porque dos elevado a cien es un número gigantesco. Nosotros, esta de aquí, esta expresión, la vamos a resolver dentro de la tabla de verdad. Vamos a ver en qué casos, pues es verdad, y en qué casos, en qué modelos, porque en definitiva estas combinaciones de TTE, TTT, FF, FTT, cada uno de ellos define un modelo. Cuando hemos hablado de modelos, en definitiva es esto, ¿no? Las diferentes combinaciones que hay de símbolos, ¿vale? De valores de verdad de cada símbolo, ¿no? Entonces, aquí hemos definido ocho modelos. Entonces, vamos a ver en qué modelos esa sentencia es verdad y en qué modelos es falso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto lo podemos hacer porque tenemos dos, tres, cuatro símbolos, pero cuando tengamos veinte símbolos, pues ya tenemos un problema muy gordo, porque la tabla de verdad, como digo, crece de forma exponencial, ¿vale? Una tabla con diez símbolos estamos hablando de mil veinticuatro, con doce símbolos estamos hablando de cuatro mil y pico, ¿vale? Y así, ¿no? Entonces, ¿qué? Con quince símbolos, treinta y dos mil, así que me deja decir. Crece muy rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no sería manejable. Tenemos que utilizar otro tipo de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se utiliza? Pues la inferencia. Por eso tenemos que definir una serie de mecanismos de inferencia para que nos facilite la vida, en definitiva. Igual que en las búsquedas en grafos, partíamos de un algoritmo que en definitiva era exponencial y tratable. Tenemos que ir reduciendo para encontrar algoritmos que fuesen tratables. Igual que en probabilidad hemos empezado con la regla de Vallés, que hemos visto también que es intratable porque es exponencial y tenemos que ir obteniendo algoritmos que nos permitan la tratabilidad. Ya hablábamos de empezar a utilizar algo que se llama la independencia condicional. Bueno, pues aquí pasa un poco igual, ¿no? Es decir, vamos a partir de las tablas de verdad, que es el, entre comillas, el algoritmo, la forma de trabajar intratable, pero la más sencilla de ver, ¿de acuerdo? Y luego iremos definiendo diferentes tipos de inferencias y algoritmos que nos van a permitir hacer tratable todo esto, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues la tabla de verdad, lo que tenemos que ir haciendo es determinar la verdad de cada una de las partes, ¿vale? De la expresión, de la sentencia. Entonces, por aquí, por ejemplo, veo que lo primero que veo son unas negaciones, ¿no? Unas negaciones de P y de Q. Bueno, pues la respuesta aquí, no P y no Q, ¿vale? No P y no Q, lo único que va a hacer es coger los valores de P y de Q y dar la vuelta, ¿de acuerdo? Lo podéis apreciar ahí, ¿no? Es lo primero que es. Eso es un resultado intermedio para poder trabajar, ¿vale? En definitiva, podría ir poniendo aquí, si esto es verdad y esto no sé qué es, a coger estos valores, ponernos aquí y obtener un valor y lo poníamos al final. Y ponemos estos valores y los sustituimos aquí y lo tendríamos y lo pondríamos al final, ¿no? Pero bueno, para cuando se trabaja aquí, para que sea más claro, bueno, pues lo he hecho así, ¿no? Para poner los resultados intermedios para poder, además, verlo más claramente. Bien, una vez que tenemos las negaciones, bueno, pues lo que he hecho ha sido hacer, pues, las conectivas, pues, más inmediatas, ¿no? En este caso, P y Q, por otro lado, R y no P, y por otro lado, si R, entonces no Q, ¿de acuerdo? Y las he puesto aquí, una, dos y tres, ¿de acuerdo? P y Q, R y no P, y si R, entonces no Q, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando las reglas que hemos visto anteriormente, por ejemplo, si P y Q son verdad, pues entonces P y... O sea, si P es verdad y Q es verdad, P y Q es verdad. O, por ejemplo, si P es verdad y F y Q es falso, entonces es falso. ¿Por qué? Porque 1 a 2 es falso, ¿vale? Aquí en este caso eran las dos verdaderas. Y así, ¿no? Es decir, en definitiva, si cualquiera de ellas es falso, pues va a ser falso, ¿vale? Y de las que son verdad, la P es verdad, pues tenemos que ver en qué casos es falso, ¿no? Si estamos viendo que en este caso, pues, solamente, como decíamos, las dos tienen que ser verdad para que sea verdad, pues en este caso las dos son verdad y en este caso las dos son verdad. Son los casos en los que va a ser verdad, el resto va a ser falso, ¿no? Con esto va a pasar lo mismo, pero en vez de hacerlo entre P y Q, lo tengo que hacer entre R y no P, ¿no? R está aquí y no P está aquí. Luego, comparamos los valores. Entonces, ¿en qué caso los dos son verdad? Pues en este de aquí, porque estos son verdad, y en este de aquí, porque estos dos son verdad. En el resto de casos, uno de los dos es falso, entonces es falso, ¿de acuerdo? Otro resultado intermedio, este de aquí. Este de aquí es un poco más interesante, porque aquí lo que tenemos que ver es los casos en los que es falso. Todos son verdad, salvo algunos casos que son falsos. ¿Qué casos son falsos? Pues va a ser falso donde R sea verdad y no Q sea falso, ¿vale? R es verdad aquí y no Q es falso aquí, pues entonces aquí es falso, ¿de acuerdo? Si aquí, por ejemplo, R es verdad y no Q es verdad, pues entonces es verdad, no hay ningún problema. ¿Vale? Este es el otro caso que hay en el cual R es verdad y no Q es falso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en cualquiera de ellos en los que R es falso, cualquiera de estos que R es falso, pues tenemos que su valor de verdad es verdadero. ¿Por qué? Por definición, punto. No hay que darle más vueltas porque se ha definido así y ya está, ¿de acuerdo? Bien, una de las que tenemos esos dos intermedios, para que nada más, porque no me cabía ya bien, pues a esto lo he llamado A, a esto lo he llamado B y a esto lo he llamado C, ¿de acuerdo? Entonces, primero he obtenido el valor de verdad del corchete, ¿vale? Entonces, B, O, C, B, O, C, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues lo que he cogido en definitiva son estos dos de aquí, ¿vale? Para hacer un OR. Acordaros que el OR solamente era falso en el caso que los dos sean falsos, que es este caso de aquí, ¿vale? Porque en cualquier otro caso, en cuanto hay una verdad, un valor de verdad, en este tiene una verdad, este tiene una verdad, 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 bueno, pues en cualquiera, en cuanto hay un valor de verdad, la dilución nos dice que, bueno, pues el resultado es verdad. Solamente en el caso en que los dos son falsos, pues tendríamos el valor de falso, ¿de acuerdo? De aquí. Entonces, este de aquí, todo esto de aquí, solamente es falso cuando se da este modelo de aquí, ¿vale? Ese modelo de ahí, que la P, Q y R sean verdad, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ya tenemos lo último. Lo último sería A, que sería esto. Si A, entonces, B o C, ¿de acuerdo? Aquí tenemos B o C, B o C. Por eso lo he puesto en esta columna de aquí. Bueno, pues hacemos lo mismo. Tenemos que ver el valor que tenía A, que en este caso A es este de aquí. Tenemos que ver en todos los casos en los que sea falso, como son todos estos de aquí, pues aquí va a ser verdadero, por definición, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que ver los que son verdaderos aquí, ¿vale? Pues vamos a ver en B y C cuál de ellos es falso, en este caso el primero, ¿vale? Entonces, en ese caso será falso. En este, como este es verdad y este es verdad, será verdadero. ¿Cuál es el resultado? El resultado que dice que esta expresión, esta expresión de aquí arriba, ¿vale? Lo primero que vemos es que no es una tautología. ¿Por qué? Porque si fuese una tautología, todos los valores de verdad serían verdad, o sea, todas las líneas serían verdad, daba igual los valores que tengamos aquí al principio, ¿vale? Los símbolos. Entonces, eso sería una tautología. Tampoco es una contradicción. ¿Por qué? Porque si fuese una contradicción, aquí aparecerían F en todas las líneas, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es una contradicción. En definitiva, es una contingente, ¿vale? Contingente, bueno, pues tenemos que ver en cuáles de ellos, bueno, pues son satisfacibles. ¿En qué modelo satisfacen a esta sentencia? Bueno, pues todos ellos, porque todos son, su valor de verdad, de todos esos modelos es verdad, ¿vale? Todos estos modelos, de aquí para abajo, hacen verdad a esta sentencia, salvo la primera. La primera, en el caso de que P, Q y R son los tres verdad, si los tres son verdad, entonces sí que nos dice que esa sentencia, bueno, pues el resultado de esa sentencia será falso. ¿Qué quiere decir? Que para este modelo, esta sentencia es falsa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como vemos, si definimos todos los valores posibles, pues obtenemos un resultado, todos estos son resultados intermedios, en definitiva podríamos, como bien dice, borrarlo todo y quedarnos solamente con los valores de los símbolos y el resultado final, y bueno, ver, vamos calculando y vamos viendo en cuáles son verdad y en cuáles son falsos. ¿Qué ocurre? Que luego ya en un momento dado, vamos al mundo, que tenemos definido, y decimos, pues en ese mundo, pues P vale tanto, Q vale tanto, R vale tanto, pues ahora, imaginaos que es esta línea de aquí, bueno, pues venimos aquí y decimos, ah, pues entonces la sentencia es verdad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Como digo, hacerlo de esta forma, calcular las tablas de verdad, según todo lo grave posible de los símbolos, pues es un problema intratable, ¿de acuerdo? Tenemos que obtener algún tipo de, bueno, de mecanismo, algoritmo diferente, para poderlo hacer de una manera, pues, más sencilla y más tratable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en eso cómo va a consistir? Pues a partir de ahora, ¿vale? Primero, vamos a ver, bueno, pues algunas cosas más sobre semántica, de las que me han dejado atrás, por ejemplo, tenemos que ver el tema de la satisfacibilidad, la validez, etcétera, lo que definimos en el primer vídeo sobre la lógica, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de las lógicas en general, pues ahora tenemos que hablar todas esas cosas que hablábamos de las lógicas en general, tenemos que ver ahora específico para la lógica de proposiciones. A continuación, a continuación veremos la diferencia, vamos a ver diferentes algoritmos de inferencia, de inferencia para, en definitiva, ya de razonamientos, de hacer razonamientos, deductivos, inductivos, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues mejores que hasta la de verdad, de hecho. Y ya luego, bueno, pues una vez que ya terminemos con eso, bueno, pues podremos ver la lógica de primer orden, perdón, la de predicados, y vamos a hacer lo mismo, vamos a definir la léxico, vamos a definir la sintaxis, la semántica, y también los mecanismos de resolución, bueno, en definitiva, de inferencia, que son los que se utilizan, en este caso, los que se utilizan en lógica de primer orden. Vamos a ver también, lo aventuro ya, o lo adelanto ya, que la lógica proposicional es una lógica bastante manejable, ¿vale? Aún así, es decir, no tiene mucha potencia, pero, bueno, se puede más o menos moldear, por así decirlo, podemos en un momento dado hacer un modelo del mundo, bueno, porque la lógica de proposiciones, bueno, pues es relativamente sencillo, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que vamos a encontrarnos con algunos impedimentos, vamos a ver que hay ciertas cosas que no se pueden modelar con la lógica de proposiciones, si se pudiera modelar todo, pues entonces nos hubieran inventado todas las lógicas, ¿vale? Y por eso vamos a tener que dar salto a la lógica de primer orden. Entonces, una de las cosas que sí que vamos a hacer, aparte de lo que es definir las lógicas, es que vamos a definir, bueno, pues lo que se llama la ingeniería del conocimiento, que es cómo modelar, es decir, cómo coger el mundo real, en este caso el mundo real, pero como digo, puede ser un mundo imaginario, pero bueno, el mundo real, y cómo coger, bueno, esas sentencias y cómo ir modelándolas, ¿no? Cómo crear estas sentencias, pues a partir de una descripción del lenguaje natural, del mundo natural, bueno, pues ir creando las sentencias lógicas y cómo se va haciendo diferencias y cómo se van calculando, ¿vale? Entonces, en eso poco existe, porque aparte, claro, la lógica en definitiva es una herramienta, la estamos definiendo es una herramienta, pero luego tenemos que ver cómo se aplica, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de la inteligencia artificial que consiste en eso, ¿no? Hay gente en un momento dado, ingenieros, que se dedican precisamente, son expertos, en hacer representaciones en lógicas, tanto lógicas proposiciones, como de primer orden, como cualquier otro tipo de lógica, excusa, lógica temporal, lógica modal, etc., bueno, por representaciones de los mundos, en este caso, bueno, puede ser el mundo real, que es el que más interesa, aunque pueda ser un mundo hipotético, como pasa, como le digo, en los videojuegos, bueno, pues hacer representaciones, ¿vale? Se llaman, ese tipo de representaciones se llaman SBCs, bueno, que son sistemas basados en el conocimiento, que, bueno, pues con las representaciones que hagamos, más estas reglas de inferencia que definamos, pues podemos hacer razonamientos, ¿no?, deductivos, inductivos, etc. La mayoría, bueno, pues, en programación, pues se utilizan lenguajes como LIS, se utilizan lenguajes como PROLOG, sobre todo PROLOG, por ejemplo, el PROLOG se utiliza mucho para hacer ese tipo de razonamientos y demás, pues el PROLOG está basado en un subconjunto de la lógica de primer orden, ¿vale? No abarca toda la lógica de primer orden, pero bueno, un subconjunto bastante amplio, y puede hacer razonamientos tanto inductivos como deductivos. Entonces, bueno, es una herramienta bastante interesante, luego hay ciertos variantes sobre el PROLOG, se han hecho variantes, pues para, bueno, para mejorarlo, ¿no?, porque como digo, tiene sus limitaciones. Y bueno, pues simplemente eso, remarcar que la lógica de la proposición, se puede hacer muchas cosas con ella, pero no es un lenguaje que sea excesivamente potente en cuanto a sus, bueno, pues en cuanto a sus capacidades. La lógica de primer orden sí que es mucho más potente, es más expresiva, pero tiene la inconveniente, pues que es más intratable, por así decirlo, que la lógica de proposiciones. Si ya estábamos viendo que con la lógica de proposiciones vamos a tener ya problemas de intratabilidad, de expulsiones y demás, imaginaos ya cuando lleguemos a la lógica de primer orden, ¿no? El estado actual de la situación es que, bueno, pues que todavía no se ha definido, por así decirlo, ningún mecanismo que permita abarcar toda la lógica de primer orden, siempre se va a trabajar con un... o con una lógica de proposiciones ampliada, o con una lógica de primer orden reducida, por así decirlo, en una zona intermedia. Luego, bueno, pues se pueden combinar con algunas lógicas temporales, modales, o incluso, bueno, las lógicas difusas, pero siempre vamos a trabajar, pues eso, o con una lógica de proposiciones ampliada, o con una lógica de primer orden reducida, ¿vale? Una parte. Entonces, bueno, esto simplemente como adelanto de lo que vamos a ver, espero, como digo, que a partir de ahora, bueno, pues podamos avanzar también en este enfoque, ¿de acuerdo? Y por hoy poco más, como decía, a partir de ahora, a ver si, bueno, logramos ir avanzando también en cada uno de los enfoques, simplemente avisaros que, revisando, bueno, toda esta parte, la verdad es que, bueno, me he alegrado de haber avanzado bastante en el enfoque de grafos, porque vamos a tener que ver, bueno, vamos a tener que utilizar una serie de algoritmos de ellos, aquí en la parte de lógica. Entonces, bueno, si veo que en un momento dado voy llegando a esa parte y todavía no hemos visto todos esos algoritmos, bueno, pues de nuevo pararé un poco la lógica para avanzar ahí, ver esos algoritmos, sobre todo algoritmos de búsqueda local, que se llaman, que vamos a necesitar en la parte de inferencia de la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? Yo creo que más o menos me puede dar tiempo, pero bueno, no sé nunca cómo, esto es muy difícil la aventura. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando, poco a poco voy haciendo los resúmenes y a ver si, bueno, pues si podemos avanzar en los tres enfoques, ¿de acuerdo? Nada más, simplemente deciros eso, que ya dentro del próximo vídeo veremos la segunda parte de semántica, lo que os decía, y ya, bueno, pues iremos a la siguiente ya, a continuación de ese, podemos ver ya las inferencias y lo que son, la parte interesante, que son los algoritmos y demás, ¿de acuerdo? A partir de ahora espero, bueno, pues como digo, avanzar en los tres enfoques y a ver si de esa forma puedo seguir con este ritmo de, bueno, de tres vídeos, cada uno de un enfoque a la semana, ¿de acuerdo? Así que nada, espero veros muy pronto, así que nos vemos muy pronto, ¿de acuerdo? ¡Hasta pronto!